Apostar por la igualdad, la sostenibilidad y ayudar a las empresas en un aspecto ético son sólo algunos de los valores del Programa Superior Liderazgo Público, Liderazgo para Directivas que ha presentado el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el presidente de Fundesem, Cayetano Sánchez y la presidenta de la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante, Marcela Fernández. Desde la Asociación de Empresarias teníamos claro que necesitábamos impulsar una formación directiva especializada dirigida a mujeres de la provincia de Alicante que están gestionando empresas o que están en condiciones de poder gestionarlas en el futuro. Teníamos claro que queríamos una formación muy específica de competencias y habilidades pero también una formación que estuviera basada en los valores que la sociedad nos está demandando al mundo empresarial. Los objetivos se centran en desarrollar una visión estratégica y global de la dirección, conocer un modelo de liderazgo alineado con las competencias de cada una de las participantes, potenciar las capacidades de autoridad de manera innovadora y digital, así como disponer de herramientas para superar desafíos específicos. Se trata de dotar a los participantes, a las participantes de herramientas y conocimientos y habilidades, es decir, herramientas, conocimientos y habilidades, todo, necesarias para su desarrollo, para su responsabilidad como empresarias o como directivas. Para que veáis un poquito los bloques que tiene esta formación, podemos hablar de negociación estratégica, legaltech, que su contenido es temas relacionados con inteligencia artificial, blockchain, etc., digital business, disrupción digital, innovación operativa, estilos de liderazgo, igualdad, etc. Porque a pesar de todos los avances aún queda mucho camino por recorrer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en el sector empresarial. Superar la discriminación sutil de género en el trabajo, esta que a veces puede ser hasta incluso imperceptible para unos, pero muy sufrida para otras. Segundo, trabajar con miedos que se interponen en el camino. Y tercero, la conciliación de la vida laboral y personal. Son tres aspectos muy importantes, porque además del liderazgo está esa ruptura de los techos, está esa ruptura también de mentalidades o ese cambio de mentalidades. El programa va dirigido a mujeres que ocupan cargos de dirección o desean progresar en sus carreras. Se impartirá en otoño y cuenta con 25 plazas. Las clases, con un cómputo total de 90 horas, se llevarán a cabo en las instalaciones de Fundesem desde el 14 de septiembre hasta el 22 de diciembre.